¡Hola! ...de tecnología patentada con el que aprenderás a hablar inglés asociando imágenes con palabras de una manera muy fácil, natural y divertida. Imagina alcanzar tus metas. ¿Y eso qué quiere decir? Que me aceptaron, mamá. Rosette Stone te da las herramientas para aprender un segundo idioma de la manera más rápida y efectiva. Imagina vencer el obstáculo de no poder comunicarte, unir generaciones y expresar sentimientos y emociones con tus seres queridos. Imagina aprender con un sistema de reconocimiento de voz exclusivo que te permita perfeccionar tu pronunciación. Practica inglés en tu casa, a tu conveniencia y propio ritmo. Rosette Stone también te ofrece la posibilidad de practicar con tutores por Internet. Que te ayudarán a progresar y perfeccionar tu pronunciación para alcanzar un mejor manejo de tu inglés, haciéndote sentir más seguro de ti mismo. Alcanzar tu máximo potencial es posible. Llama ahora y ordena tu demo completamente gratuito de Rosette Stone y compruébalo tú mismo. Imagina progresar, hacer crecer tu propio negocio y alcanzar tus sueños. Rosette Stone te ayudará a expresarte con claridad y exponer tus ideas sin necesidad de intermediarios. Estos son los planes. Imagina que tu futuro está aquí, ahora. Llama ahora y ordena tu demo completamente gratuito de Rosette Stone y compruébalo tú mismo. No imagines más, es hora de hacer tus sueños realidad. Expande tu mundo con Rosette Stone, el poder de la comunicación. En vuelo todo. Pensé Chen. Puja tu summers przykład CBH. No. No. Gracias.